Cerca de 344 ciclistas acudieron al llamado de la Asociación de Desarrollo de Repunta en Pérez Celedón. Ellos esperaban 300, pero lo atractivo del recorrido y la pasión por hacer deporte de los generaleños hizo que llegara esta cantidad récord de participantes. Bueno, buenísima, para nosotros es todo un éxito, nosotros estamos esperando 300 personas, en este momento tenemos más de 300 inscritas, gracias a Dios. Entonces, increíblemente buena la acogida que le han dado los compañeros ciclistas y todo el pueblo de Pérez al evento. La carrera tuvo un motivo especial, recolectar fondos para asfaltar un tramo de la vía de esta comunidad. Pero no solo hubo competencia, también se realizaron fiestas cívicas en la localidad. Durante tres días todo el pueblo colaboró con el fin de dejar de respirar polvo en las calles que enferma a grandes y chicos y transitar por vías dignas. En el caso de la competencia se recolectaron cerca de 1.720.000 colones. Por supuesto, la asociación, ustedes saben que para nada es un derecho que la dirigencia comunal siempre va a tener algún tipo de necesidad. Nosotros en este momento tenemos un proyecto prioritario, que es un proyecto de mejoración de infraestructura vial de la comunidad. Tenemos un proyecto ahí de asfaltado, bastante ambicioso, entonces hacia eso estamos apuntando nosotros en este momento. Quienes asistieron al evento resaltaron el orden de la competencia y sobre todo los detalles logísticos de la organización, que les permitió disfrutar de una mañana ordenada en un recorrido por el pueblo en dos ruedas. Muy buena, muy buena. En realidad, desde antes del evento supe de mucha gente que se había inscrito, que había buena expectativa y que iba a haber buena afluencia de gente hoy. Yo soy de aquí de Repunta y el año pasado no pude participar. Este es el primer año que participo aquí. La verdad que la organización es bastante buena, es muy buena y yo veo que hay bastantes ciclistas, bastantes personas que vienen a participar, porque ya es como una trayectoria que tiene la actividad y siempre se ha escuchado y se ha sabido que es una buena ciudad. Se ve bien, se ve que la comunidad se ha preparado bastante bien para la organización y se ve bonito, sí se ve bien, está bonito el día hoy también para eso. Al igual que en Repunta, la mayoría de competencias de ciclismo que se hacen en el Cantón Generaleño cuenta con una gran participación. Para muchos, esta disciplina se mantiene en crecimiento continuo en la zona y tienen claro que es una bonita alternativa para hacer deporte. Sí, es increíble, tiene muchos beneficios el tema del ciclismo y la facilidad de horarios para participarlo, ha hecho que crezca enormemente. Sí, el Cantón ya lleva varios años que se ha impulsado bastante el ciclismo, tanto montambay como recreativo, ruta, se ve jóvenes y personas de todo nivel aquí, ¿verdad? Es muy bonito porque este es un deporte muy sano y el gremio que participa del ciclismo siempre son personas muy respetuosas. En la Asociación de Desarrollo buscan afianzar una alianza con la municipalidad a fin de hacer realidad el sueño de contar con un camino en buen estado. ¡Gracias!